¡Suscríbete al canal! 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 Ahora les voy a contar cómo Abraham cambió en Dios Dios se llama Abraham Abraham vivía en un lugar llamado Abraham Probablemente Abraham era feliz en su hogar ¡Hola Abraham! Pero él amaba a Dios más que a su hogar Un día Dios le dijo Abraham vete de tu tierra y ve a la tierra Que yo te mostraré Yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre Abraham confía en Dios Abraham sabía que podía confiar en Dios Él sabía que Dios siempre hace lo que dice Él siempre cumple sus promesas Abraham confiaba en Dios y lo obedecía Por eso él se fue de su casa Cuando Abraham se mudó No se fue solo Él llevó a su familia y a su esposa Abraham sabía que Abraham no tenía hijos Pero tenía un sobrino Quien se fue con él Tierra Prometiva Dios dijo a Abraham que se fuera Pero no le dijo a dónde Abraham viajó por muchos lugares Y un día llegó a una tierra llamada Canaan Esta tierra tenía altas montañas Bastos y valles verdes Canaan era un hermoso lugar Dios le dijo a Abraham Dar esta tierra a tu familia Frente de Abraham Abraham estaba feliz que Dios le hubiera hablado Y construyó un lugar donde adorar Él estaba feliz de haber confiado en Dios El Señor cuidó de él Y ahora le daría otra hermosa tierra para su padre Confiar en Dios Todos podemos confiar en Dios Siempre debemos confiar en que Él nos ayuda Si sentimos temor o nos sentimos solos También debemos confiar en que nuestro padre nos ama Y desea ayudarnos Él siempre hace lo que promete Podemos ser como Abraham Obedeciendo y confiando en Dios El Señor es maravillosamente bueno con aquellos Quienes en Él confía Y aquellos que buscan seguir sus instrucciones Lamentaciones 3.25 El Señor es maravillosamente bueno con aquellos Quienes en Él confía Y aquellos que buscan seguir sus instrucciones Lamentaciones 3.25 Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca y es un gusto estar con ustedes nuevamente El día de hoy estamos hablando de confiar en Papá Dios Puede que haya veces en las que dices Dios es que he estado esperando Hemos estado orando por algunas cosas Y todavía no podemos ver eso Pero Dios nunca se olvida de lo que nosotros le pedimos Puede que haya veces en las que tú has estado orando con tu familia Y que todavía no lo ven Pero ¿sabías tú que en la oración hay poder? Así que te invito a que si hay algo por lo que te gustaría orar Vayas con tus papás Y les digas Papá o mamá ¿Me podrías ayudar a que oremos juntos por esto que me gustaría ver? Puede ser por tus exámenes en la escuela O puede ser por alguno de tus amigos O puede ser que hay algo que has estado sintiéndote triste Por alguna situación Les puedes decir a tus papás Para que puedan orar juntos Y que puedan confiar juntos en lo que Dios puede hacer Así que bendigo mucho tu vida Bendigo lo que Dios va a hacer en ustedes y a través de ustedes Y recuerda que a veces cuando nosotros estamos esperando algo Y estamos orando por algo Si todavía no sucede Es porque puede que todavía no es el tiempo O porque Dios está preparando algo mucho mejor ¿Vale? Que Dios los bendiga mucho Y nos estamos viendo muy pronto Adiós Hola amigos ¿Cómo están? Oigan Yo estoy muy feliz Y les quiero compartir por qué Verán Estaba recordando que hace un tiempo Yo deseaba tener un hermanito Y yo platicaba mucho con papá Dios de esto Porque yo sé que él escucha los deseos de nuestros corazones Pero pasaba mucho tiempo Y parecía que Dios no me escuchaba Porque por más que yo oraba No llegaba mi hermanito Hasta que un día mi mamá me dijo Alvendrita Todo sucede en los tiempos de Dios Y tú tienes una promesa con él Debes de estar tranquila y ser paciente Porque él nunca falla sus promesas Esa noche entendí Que las cosas no suceden en los tiempos en los que yo quiero Sino en los tiempos de Dios Porque los tiempos de papá son perfectos Así que decidí tener fe y esperar ¿Y qué creen? Que Dios me dio a Pepito como hermano De hecho Acabo de llegar Alvendrita ¿Cómo estás? ¡Pepito! Les estaba contando a mis amiguitos El tiempo que esperé y oré a papá Para que tú llegaras como mi hermano Y le dije que me da muchísimo gusto Que hayas nacido Alvendrita Eres la mejor hermana que podría tener Gracias por haber orado por mí Aún antes de que ya naciera Y le doy muchas gracias a Dios Por ponerme en esta familia De hecho Te quiero mucho Yo también te quiero Pepito Así que Ustedes niños Si tienen un deseo en su corazón Órenlo con papá Y esperen y tengan fe Porque nunca fallan sus promesas ¡Adiós! 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 Hola Almendro Kids Soy Valentina Y el día de hoy les traigo a ustedes Una receta deliciosa Vamos a hacer fresas con chocolate Para poder compartirla con nuestra familia Y con nuestros amigos Vamos a comenzar Lo que vamos a necesitar para esta receta Son fresas Recuerda lavarlas muy bien Nutella Y Ferrero Les vamos a poner palitos a nuestras fresas Y vamos a pasar la Nutella A un recipiente como este Para poder calentarlo en el microondas Durante 20 segundos Una vez que calentamos nuestra Nutella Vamos a pasar A untar nuestras fresas Y a llenarlas de chocolate Y listo Este es un paso súper opcional Pero súper recomendado Y es aplastarle un Ferrero Encima de nuestras fresas Y podemos disfrutar Vuelta, vueltas Ya da mi vida Frío y calor Aventuras por descubrir Tan llenas de emoción Al andar O al saltar Lo haré cerca de él Me congele O me deshierle O me deshierle Yo le seguiré Confiaré Descansaré Si yo camino junto a él Comprobaré Y bien sabré Que todo lo hace por mi bien Y aunque oscurezca Yo me fiaré de él Confiaré Descansaré Todo lo hace por mi bien Habrá días en que las flores muestren su color Habrá otros en que la lluvia esconderá el sol De reír De reír De llorar Tiempo siempre habrá Si le busco y siempre le sigo Él me ayudará Confiaré Descansaré Si yo camino junto a él Comprobaré Y bien sabré Que todo lo hace por mi bien Y aunque oscurezca Yo me fiaré de él Confiaré Descansaré Descansaré Que todo lo hace por mi bien Confiaré Descansaré Descansaré Si yo camino junto a él Comprobaré Y bien sabré Que todo lo hace por mi bien Y aunque oscurezca Yo me fiaré de él Confiaré Descansaré Que todo lo hace por mi bien Amigos, ¿cómo les pareció? Espero hayan aprendido tanto como yo Bueno amigos, lo único que nos falta hacer Es poner nuestras manos así Cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Dios, gracias por todo lo que nos ha dado Por cuidar a nuestra familia Por protegernos Por darnos vida Dios, permite que siempre podamos aprender más sobre ti Y que nada malo nos pase Permite que podamos confiar en ti Y que nos des paz y felicidad Cuídanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Bueno amigos Nos vemos el próximo domingo Bye Bye